En este video les voy a mostrar como programar una llave para un ForFocus 2012 En otro video les mostre como programarla Ahora les voy a mostrar como programar la parte del control Esta es la llave original Esta funcionando Lo primero que hay que hacer es abrir la puerta Cerramos En esta ocasión vamos a hacer Abrir la Cuatro veces el switch Una Dos Tres Cuatro Se escucha un beep a la cuarta vez ya que cerramos Entonces esto significa que Podemos Programar el control Que ya entramos en modo de programación Y solo apretamos el Un botón Permítame Ahí esta Te escuchan beep Y eso significa que esta Programado Eso es todo Ahora si quieren programar la otra llave También hay que apretar el botón Ahí esta formado Ahí esta formado Y Este también Eso es todo por este video Es bastante sencillo Espero les funcione Cualquier comentario Dudas Sugerencias En el área de comentarios Adiós Adiós Adiós